Buenas a todos chicos y chicos Y hoy en este video De oranje O yo que se Bueno, vamos alla Muy bien Soy crack, vamos Mira Voy a ganar casi todos, tio Mira Toma Ah, para ti Ya Ya Toma Vamos A ver A el, no Vale, pues a mi No, vale A el Eh, la red Hay manta, que es manta Bueno, vamos alla Eh No se Cambiando la bala Pum Toma Llorando y todo Vamos El, en cara de enfado Vamos allá Eh, muy bien A tu No, vale Pues, a ver Eh, a tu Toma Ya esta Tres Tres Vamos A mi mismo Yopee Antes he dicho que soy crack Pero ahora no A ver El ojo Iluminati Si No Ahora pierdo Tio Madre mía Ahora si voy a ganar Vamos Vamos Dispara Vale Ahora a mi A mi No A tu No Pues a mi No Vale A tu Con cara de Asesino Cara de Psicopata Vamos allá A mi No A tu No O A mi No Toma Ya esta Te suicida Es un poco Juego de suicida Eh Madre mía Vamos Eh Recargo Y para tu No Mierda Mierda El gana Con cara de De WTF Bueno Vamos Ahora tu Lo voy a ganar A el Vamos Ahora tu No A mi No A tu Ahora Vamos No Pues Para tu Toma Uno Falta uno No Ahora tu Vale Vamos No 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 Para tu No Mierda Bueno Tengo que irme Ya Muy pronto A ver Que gano El ojo Soy el Illuminati A tu No 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 Uy Vale Ahora a mi Para el cargo Y para mi No No Vale Muy bien A tu Toma Y yo he ganado Bueno Eso ha sido Todo Suscríbete Puntura Comparte Comente Y Adiós T 1